cada dos horas se están saliendo a y cuesta el costo condesa roma 140 pesos belleza arte 120 120 pesos y a cuál es el último la última corrida 10 y media de la noche así llegas a la hora que llegue tu vuelo siempre vas a encontrar un transporte hoy nos toca ir a la ifa estamos aquí en la ciudad de cuernabaca vamos a documentar cómo es viajar directamente a la ifa hay un autobús de hecho nos autobús me parece que es como una le llaman el pulmán express son como como estas sprinters que salen de aquí de cuernabaca directamente al aifa está grabando este vídeo aquí afuera porque ya dentro la otra vez grabé y no me dejaron grabar bueno entonces este yo acabo de cambiar la toma de hecho ya me vieron feo este no 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 dejan como que grabar aquí bien bueno no poner aquí esta esquinita este el trayecto es de cuernabaca al aifa directamente el costo de él el transporte es de 500 pesos por persona normalmente el aeropuerto de la ciudad de méxico cuesta 320 340 más o menos hasta lo confirmó y al aifa cuesta 500 pesos y son esas que están ahí esa que viene esa es la sprinter la famosa sprinter o pulmán express entonces éste de hecho creo que es esa debe ser esa la que nos va a llevar al aifa el trayecto estaba revisando que es aproximadamente dos horas y media ahora te lo voy a confirmar entonces bueno vamos a documentarlo a otro otro dato sólo hay una salida es a las 6 28 6 y media sale el transporte al aifa todos los días pero sólo hay una corrida es lo que veo llegando ya al aifa damos todos los detalles y por ejemplo nuestro vuelo sale a tengo tenemos que estar en el aeropuerto a las 11 de la mañana entonces nos va a tocar estar un poco antes pues ahora sí que es lo que había pero bueno les vamos documentando todo y continuamos esta reseña ya estamos a punto de subir ya preguntamos y el regreso es a las 3 30 sólo hay una corrida de ida una corrida de regreso así es que tomar en cuenta y para cruzar aquí está el security point que ya están revisando y ya nos va a tocar ahorita subir y ese es nuestro camioneta seguimos documentando y ya estamos aquí y con una bebida y un snack con una bebida y el trayecto es de dos y media a tres horas aproximadamente seguimos documentando ah un turquía que ¡Suscríbete al canal! 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 comenten este si me faltó algo si hay algo que no está correcto o en experiencia en mi experiencia que ahorita de llegar la verdad que estuvo muy bien muy bien este desde cuernabaca 2 horas 20 la verdad que estuvo bastante bastante bien entonces este pues este es nuestro vídeo de llegando al aifa en transporte transporte terrestre este compartan este vídeo si les sirve la información la intención es justo eso no buscar con nuestra experiencia experiencia real la información de de transportación de viajes de vuelos de aeropuertos de hoteles de vaya eso es un poco la intención de estos vídeos y aquí están los comentarios porque muchas veces nos falta información o precisar o actualizar información entonces este pues gracias por este contenido si llegaste hasta esta parte del vídeo nos ayuda mucho que compartas te suscribas y pues aquí está abierto los comentarios para para vaya para que tengamos como una una buena información de todo esto adiós y y y y y y y